Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver las malas noticias sobre Griezmann y sobre el posible fichaje de Memphis Depay y una gran noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con la tercera parte de las noticias del Barça de hoy por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que el Barça está en la puja por Sidney Tavares. Según los informes, el FC Barcelona podría abalanzarse por el mediocampista Sidney Tavares de Leicester City. El club culé se encuentra, según The Sun, entre varios equipos europeos que vigilan al adolescente portugués que está fuera de contrato en el King Power Stadium al final de temporada en la Premier League. También se dice que Juventus, Bayern de Múnich, Porto y Celtic de Glasgow están controlando su situación. Sidney Tavares ya llamó la atención de Brendan Rodgers, entrenador de Leicester City, particularmente durante su aparición en los amistosos de pretemporada antes del comienzo de esta campaña. Después de 45 minutos junto a Anampalis, Mendy y Unity Elements contra el Birmingham City en verano, Brendan Rodgers dijo que tenía un plan para el joven de 19 años con un enfoque en desarrollar su juego, pese a no tener minutos de calidad en el equipo de Leicester y comentó, ahora tenemos que llevarlo a un nivel en el que sea un talento activo, por lo que tiene ese hambre cuando no tiene el balón, afirmó el entrenador de uno de los mejores equipos de la Premier League. Internacional sub-19 con Portugal, Tavares lleva una década en la academia de Leicester City. Sin embargo, solo ha jugado 4 veces para la sub-23 en este periodo, anotando una vez, doblando un tiro libre en la victoria por 3-1 sobre el Glimsby en el trofeo EFL. El Barcelona sigue buscando jóvenes talentos con la intención de potenciar su cantera y tener a largo plazo una plantilla contrastada para competir al máximo nivel en la próxima década. El problema es que tiene muchos inconvenientes en su primera plantilla para seguir reforzando el filial, pero en este momento es necesario trabajar de la mejor manera en el trabajo de scouting para poder incorporar jóvenes talentos antes de que exploten y su precio sea mucho mayor. Por tanto, chicos, sigue el Barcelona con esta estrategia de seguir a las jóvenes promesas. Vamos a hablar ahora, chicos, de uno de los jugadores que también interesa al Barcelona, pero este consagrado en la élite europea, Memphis Depay, que estuvo a un paso del Barcelona en el pasado mercado de fichajes de verano. El conjunto barcelonista llegó a un principio de acuerdo con él y conversó su traspaso con el Olympique de Lyon, que accedió a negociar. Todo apuntaba a que el desenlace iba a ser feliz para los intereses azulgranas y del jugador, pero finalmente el Barça no hizo caja y tuvo que retirarse de la puja. Ronald Koeman pidió a su compatriota y fue su mejor defensor, pero el de Zandam se quedó sin él por culpa de la falta de liquidez. Desde entonces se ha hablado mucho de la posibilidad de que los culés intenten su fichaje de nuevo en este mes de enero o incluso para la campaña que viene. El atacante termina contrato en 2021 y llegaría gratis, por lo que sería una incorporación muy interesante. Pero a pesar de todo, lo que parece cada vez más evidente es que, a no ser que haya alguna venta próximamente, el Barça no podría ficharle en enero. En el club creen que sacar al holandés de Lyon ahora mismo será complicado, ya que el Olympique no está dispuesto a venderle por menos de 5 millones de euros en condiciones normales. Sería un precio muy asequible, pero con la crisis económica ahora mismo es bastante dinero. Para colmo, en France Football han asegurado que en la Serie A hay tres clubes importantes que van a apretar por Depay. Se trata del Milan, la Juventus y el Inter de Milán, a los que se ha relacionado en varias ocasiones con el Internacional Orange. Los tres equipos buscan un delantero y se habrían fijado con atención en el neerlandés, que saldría muy barato en este invierno y que podría llegar completamente gratis en verano. En el Barça siguen pensando que el jugador esperará, ya que habría dejado claro que su deseo es vestir de la urana. No obstante, el dinero de los tres conjuntos de Italia y la falta de recursos de los culés podrían jugar un papel decisivo. Koeman deberá jugar un papel decisivo también para convencer al de Lyon para que espere, aunque eso solo podría tener valor en caso de que el próximo presidente confirme que el técnico seguirá el curso que viene. Habrá que ver cómo evoluciona esta situación, ya que el mercado de fichajes invernal ya se ha abierto y podría pasar cualquier cosa. El Barça esperará a las elecciones para decidir si intentar incorporar a Memphis o no. Pero mientras tanto, Milan, Juventus e Inter podrían adelantarse y hacer peligrar su fichaje. El tiempo dirá si el jugador espera a los barcelonistas o elige otro camino. Por tanto, chicos, se pone difícil el fichaje de Depay por el Barcelona. Vamos ahora con esta siguiente noticia. Vamos a ver en qué momento se encuentra Griezmann en el FC Barcelona. Y es que el club culé está viviendo un curso realmente irregular después de una fase de grupos casi inmaculada en la Liga de Campeones. La dolorosa derrota contra la Juventus propició que los culés avanzasen desde la segunda plaza a los octavos de final. Una ronda del torneo conquistado por el Bayern de Múnich en Lisboa en la que la entidad culé se cruzará con el PSG. Por lo que respecta a su travesía por la Liga ha dejado vibraciones más que negativas frente a rivales directos como Real Madrid o Atlético de Madrid, sin dejar de lado el empate frente al Sevilla. Sin duda, Ronald Koeman está viviendo momentos complicados a los mandos del navío azulgrana, aunque el protagonismo de esta historia recae directamente sobre la figura de Antoine Griezmann. Después de brillar con luz propia en Real Sociedad y Atleti, todo hacía indicar que el campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 encajaría las mil maravillas en la ciudad condal. Sin embargo, al menos por ahora ha sido incapaz de ofrecer su potencial bajo la tutela de Ernesto Valverde, Kike Setién o el propio Koeman. El míster neerlandés se pronunció sobre el Galo tras la sufrida victoria del Barça en Huesca y dijo Confío en cada jugador de nuestra plantilla, pero si optamos por tener tres mediocampistas, hay sitio para tres delanteros. Con Leo apostamos por alguien con mucha profundidad como Dembélé y tenemos que elegir entre Martin o Antoine de punta. Martin lo ha hecho muy bien, es un 9 que en estos partidos nos hace falta, pero no quiere decir nada de la suplencia de Antoine. Tenemos muchos partidos y necesitamos de todos los jugadores. Tal y como recoge el diario Sport, el duelo en el Alcoraz significó la tercera suplencia del presente curso para Griezmann en Liga, dado que ya había partido desde el banquillo ante el Real Madrid y Real Valladolid. En cuanto a la Champions, conviene destacar que tampoco fue de la partida en las goleadas contra Ferenvaros y Dinamo de Kiev. Tras un 2020 fatídico a raíz de la crisis sanitaria, El 7, Blaugrana, hará lo indecible para darle la vuelta a la tortilla en 2021. Por tanto chicos, empiezan a ser habituales las suplencias de Griezmann en el Barcelona, recordemos, con bajas por lesión importantes como las de Ansu Fati. Vamos a acabar hablando chicos de una gran noticia sobre Leo Messi. Y es que todo el mundo conoce al argentino, al mejor jugador del mundo y de la historia, al crack del Barça, al seis veces ganador del Balón de Oro. Todo el mundo conoce a la estrella que acapara portadas y minutos de radio y televisión, pero no todo el mundo conoce al Messi persona, al Messi humano, al Messi que con sus donaciones multimillonarias intenta ayudar a la gente más necesitada, especialmente a los niños que son su gran debilidad. En los últimos meses han coincidido dos gestos de Messi que le hacen claro merecedor del premio Valores Internacional que otorga en el diario Sport y Prensa Ibérica. El crack argentino a través de la Fundación Leo Messi ha hecho posible la puesta en marcha del SJD Pediatric Cancer Center de Barcelona, el Hospital San Joan de Déu, uno de los centros de oncología pediátrica más grandes de Europa. Desde febrero de 2017, fecha en la que se lanzó la campaña para los valientes, para recoger el importe necesario para construir este centro, Messi se volcó no solo económicamente con el proyecto, sino que participó activamente en la campaña protagonizando unos emotivos vídeos que tenían como objetivo dar visibilidad al objetivo. Pero no solo eso, durante los peores meses de la pandemia del coronavirus, Messi hizo importantes donaciones a hospitales de Barcelona y Buenos Aires para que pudieran comprar todo el material necesario para hacer frente al coronavirus, por no hablar de las campañas contra el hambre que ha protagonizado para ayudar a los niños más necesitados del continente africano. Sin lugar a dudas, el trabajo que hace Leo Messi a través de su fundación es realmente encomiable y además nos descubre la otra cara de una estrella del deporte mundial que solo acostumbra a acaparar titulares por sus éxitos deportivos y por sus hazañas individuales y colectivas en los terrenos de juego. El presidente de la prensa ibérica, Javier Moy, y la vicepresidenta Arantxa Sarasola fueron los encargados de entregar el premio Valores Internacional a Leo Messi en la ciudad esportiva del Barça. El crack Blaurana se mostró tremendamente feliz y emocionado por el galardón y comentó Estoy acostumbrado a recibir premios por mis victorias, por mis títulos o por mis récords como futbolista. Por eso es tan especial este reconocimiento por mis valores como persona. Aseguro Messi al recibir el trofeo. Comentó además, estoy muy contento de verdad por recibir este premio Valores Internacional otorgado por el diario Sport y prensa ibérica. Por tanto, chicos, premio Valores para Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!